Ok, ya, estamos grabando. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la nueva versión del curso. Estamos ya en la clase 4, si mal no recuerdo. Voy a partir recordando el tema de la encuesta a razón del enlace que me mandaba Fabián. Les recuerdo a los que todavía no lo han hecho que mandé una encuesta para que ya vamos eligiendo los temas más votados, de forma que se armen los grupos lo antes posible y ustedes ya vayan preparando el primer debate. Aquí les muestro la encuesta. No sé si la ven ahí. Algo pasó, que se ha retenido el computador, pero... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Ahí sí, pero está. Ahí sí, me había quedado congelado. Y ahora sí. Como les estaba diciendo, estos son los temas que están en discusión. Hoy, ahora desconfiguré esta encuesta, me di cuenta. Voy a borrar la opción 4. Esta de pensiones. Borré la de coche eléctrico, perdón. No, estoy dejando la escoba. Ahí está el tema. Energía nuclear, alimentos genéticamente modificados, sistema de pensiones, individual versus reparto, coches eléctricos como opción no contaminante, aunque no lo crean, hay controversia respecto a eso. Sueldo mínimo garantizado de sus efectos sociales. Alimentación vegana como alternativa a la omnívora. Precio fijo o fijación de precios para productos de primera necesidad para asegurar su acceso. Y criptomonedas como alternativa para el intercambio económico. Ahí son algunos de los temas que se repiten bastante. Y la idea es que ustedes voten en primera opción y en segunda opción. ¿Por qué? Porque si por cualquier motivo lo que ustedes votaron en primera opción no está entre los temas más populares, para armar los grupos, pasaríamos entonces a ubicarlos en el tema de la segunda opción. Con dos opciones normalmente la mayoría, si no todos, quedan en alguna de esas dos opciones. Obviamente que estos temas no son todos los que se van a discutir, porque el número de estudiantes no da para hacer todos estos debates. Probablemente vamos a elegir cuatro temas, algo por el estilo, dependiendo del número de estudiantes que finalmente me confirme que va a seguir en el curso. Entonces, porque hay estudiantes que se matriculan y después no aparecen. Entonces yo tengo que tener mucha claridad, y para eso la encuesta también, de quiénes van a participar en el debate y van a armar los temas y no van a dejar votados sus compañeros o compañeras. Eso también es importante. Así que por favor, si pueden responder la encuesta lo antes posible para quienes no lo han hecho. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es completar lo que nos faltaba. Nosotros ya vimos lo que era la argumentación deductiva, aquella que se centra más en la teoría de la verdad coherentista. Vimos también cómo se construía un argumento deductivo desde premisas aceptadas, y también la debilidad de esa forma de argumentar. Ustedes se dieron cuenta, y me estuve repasando las preguntas que me hicieron en la clase pasada, y ustedes solos, solas se dieron cuenta de que esa forma de argumentar tiene un pero, ¿no es cierto?, y es que finalmente llegamos a una especie de hack, ¿no es cierto?, en donde cada quien arma su sistema lógico coherente para justificar su postura. Y hay un punto en donde pareciera que no hay nada más que zanjar, y se forman dos puntos de vista, que no hay cómo poder identificar cuál es mejor que otro. Esa conclusión que uno tiende a llegar es cierta, o sea, de hecho hay filósofos como Godel que se dieron cuenta de eso, que cualquier sistema lógico coherente autocontenido es imposible saber si es cierto o no, y que se pueden armar tantos como uno quiera. Ahora, lo que sí, claro, como la argumentación científica no se limita solo a la argumentación deductiva, sino que también está la argumentación inductiva, la que está basada en la teoría correspondentista de la verdad, uniendo las dos, vamos a ver que podemos avanzar un poco más a contraponer puntos de vista. No digo que con esto vamos a zanjar todos los temas conflictivos, para nada, pero la ciencia utiliza la... Y vamos a entrar en la segunda, que es la que alcanzamos a ver la sesión de ayer, la empezamos a empezar. O sea, la logramos empezar. Sí, bueno, aquí Jaime lo hizo para demostrar la existencia de Dios. Claro, es que el problema está, ¿no es cierto?, que cuando tú haces un argumento lógico de educación, constructivo, coherentista, tú llegas efectivamente a algo que tiene la fortaleza de la coherencia, pero en estricto rigor tú no puedes demostrar algo como lo entiende la ciencia, que finalmente tú tienes que demostrarlo en el sentido de si es que es real. Porque la ciencia se centra en los aspectos materiales de la realidad, no en los aspectos inmateriales. Claro, el argumento de que, no sé, un ser perfecto implica la existencia, y por lo tanto, si Dios es perfecto, por lo tanto, existe, ¿no es cierto?, que ese es un argumento como coherentista. Bajo la lógica exclusivamente coherentista, claro, tú puedes decir, ¿no es cierto?, efectivamente te mostré la existencia de Dios, ¿no es cierto?, pero fíjate que hay varias formas de contraponer ese punto de vista a otro punto de vista, y yo podría decirlo, no sé, podría decir, una moneda es moneda en la medida que existe, por lo tanto, si no es moneda, no existe, y por lo tanto, la moneda existe en mi bolsillo, cosas por el estilo, ¿no es cierto?, y todo eso es coherente, ¿ok?, pero el problema está que, como yo les decía, ¿cuántos sistemas coherentes se pueden armar tanto para que existe Dios como que no existe Dios, ¿no es cierto?, o sea, por ejemplo, hay un argumento coherentista para supuestamente demostrar que Dios no existe, ¿no es cierto?, de decir, bueno, Dios es perfecto, la perfección implica la bondad, en el mundo hay maldad, por lo tanto, Dios no existe, cosas por el estilo, todo eso es coherente, ¿ok?, y a lo que apuntamos, ¿no es cierto?, es que la coherencia es necesaria, pero no es suficiente para la ciencia, ojo, yo no creo que ustedes se den la impresión que aquí yo estoy diciendo que la teoría coherentista no sirve para nada, no estoy diciendo eso, ¿no es cierto?, estoy diciendo que es necesaria, pero no es suficiente desde el punto de vista de la ciencia, porque en la ciencia, y les voy a dar como una, un término que se ocupa muchísimo en ciencia, cuando ustedes tienen un juicio, o una proposición, justificada solo deductivamente, es decir, solo a través de la coherencia con otras premisas aceptadas, eso en ciencia nosotros le llamamos plausibilidad, nosotros decimos, esa idea es plausible, ¿ok?, porque es lógica, pero eso nosotros no lo llamamos, que esa idea es demostrada, en ciencia lo que es demostrado, o falseado, dependiendo de su visión filosófica, es aquello que se corresponde con la realidad, que es la otra teoría de la verdad, que tiene que ver con la justificación basada en datos, que es la que ha alcanzado más o menos a empezar la última sesión, tengo que ahora profundizarla, y ver los pormenores. No sé si hay alguna pregunta, antes de continuar con el tema de la justificación que se llama inductiva, sí, Benjamín. Profe, yo tenía una pregunta con respecto a la justificación inductiva y de los datos sobre todo, y me surgió la duda, ¿qué relación tenía con la probabilidad y la estadística? Porque, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama La domesticación del azar, de Ian Hacking, que habla de un poco como la estadística, como que, o sea, más que nada como el azar, se termina como... ¿Transformando en certeza? ¿Algo así? Claro. Como que deja de ser determinista algo y empieza el mismo. Tú estás tocando dos temas, o sea, cuando el azar se transforma en certeza y si es que una tendencia estadística refleja causalidad. Son como dos preguntas. Y de hecho, una de las debilidades que les voy a mostrar es precisamente a la que estás apuntando tú. O sea, y mira, voy a aprovechar tu pregunta para la siguiente. Y por favor, si no te respondo las dos preguntas, porque tú me hiciste dos, no una. La causalidad, que viene que ver con el determinismo, y la relación entre azar y certeza, que no necesariamente es lo mismo, ¿ye? Con la causalidad. Miren, como estamos viendo en la última clase, y ahí voy a referirme a la pregunta de Benjamín, que es súper interesante porque apela a una debilidad de la argumentación inductiva o justificación inductiva basada en la teoría de la verdad por correspondencia. Como vimos en la última clase, por ejemplo, un dato que refleja una tendencia, ¿no es cierto? Que es este que estaba mostrando la última vez. Este, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se ve una tendencia a una brecha, ¿no es cierto? Claro, esa es una forma de decir, mira, la proposición de que la brecha salarial de hombres versus mujeres es en contra de la mujer por razones de discriminación por género, aquí ustedes tienen datos, tomando las palabras de Benjamín, ¿no es cierto? Que reflejan una estadística y reflejan una tendencia bastante sostenida, ¿cierto? Que en los últimos casi 20 años, ¿no es cierto? Y no creo que haya cambiado mucho, la brecha siempre es en contra de la mujer y es bien grande. ¿Ok? Esos datos, ciertamente que uno los podría tomar a favor de lo que es la proposición que esta brecha se debe a causas de género, ¿no es cierto? A discriminación por género. Y lo otro que estamos viendo en la última clase, ¿no es cierto? Es que mientras más datos, esta justificación es mejor, ¿ya? Pero no es concluyente. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a tomar más datos, por ejemplo, si esto se repite, esto es exclusivamente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Perdón, es de Chile, ¿no es cierto? Basado en la encuesta que hacen. Si esto uno lo empieza a mostrar cómo se da en otros países, bueno, en otros países la brecha existe igual en contra de la mujer, que sería ese gráfico. ¿No es cierto? Entonces, dado esos datos, ¿no es cierto? Pareciera, pareciera, por eso la evidencia, y le llaman a eso datos duros, ¿no es cierto? La evidencia tiende a ser mucho más persuasiva socialmente, desde mi punto de vista, que la coherencia, la evidencia es mucho más persuasiva que la coherencia, pareciera que este dato refleja un patrón causal, tomando las palabras de cambio. Es decir, causa, en mujer, efecto, le pagan menos. ¿Ok? Ahora, en términos de justificación, lo que quiero decir es que eso se debe hacer, se deben presentar datos, y la mayor cantidad de datos, y en las dimensiones del problema que los datos me favorezcan. Ciertamente que los datos de brecha favorecen la opinión, ¿no es cierto? Que la brecha salarial se debe a discriminación por género, pero si no, vendría una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podría explicar esto que se presenta en todos los países, en todas las culturas? ¿Ok? Pero, ¿no es cierto? Hay un tema que tiene que ver con lo que mencionaba Benjamín, es que cuando dos variables están altamente correlacionadas, y aquí uno ve una alta correlación entre género y brecha, ¿ok? Y en varios países, ¿no es cierto? El hecho de que dos variables estén correlacionadas no implica que están causalmente conectadas, no implica necesariamente que están causalmente conectadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, fíjense, lo que se dice en los manuales de filosofía y de la ciencia es que si dos variables están causalmente conectadas, los datos deberían reflejar esa tendencia. Pero que dos datos reflejan, que variables, datos medidos de dos variables reflejen una tendencia, no implica que están causalmente conectadas. O sea, la inversa no es necesariamente cierto. Y le voy a explicar un caso. Voy a saltarme esto aprovechando la pregunta que me hicieron. Aquí, miren. Aquí tengo una noticia que es muy parecida al tema de la brecha. Suponga que aparece una noticia, ¿no es cierto? Que dice esto lo tomé y después me fui a buscar el artículo, para que ustedes se hagan una idea. Yo cada vez que en la prensa sale una noticia como esta, que impacta mucho, ¿no es cierto? Dice que científicos advierten que el café puede generar cáncer al pulmón. Una cosa tan así como impactante, porque la mayoría de la gente toma café y que se relaciona con una enfermedad tan grave como el cáncer al pulmón, es una cosa que impacta. Y efectivamente, la noticia dice, ¿no es cierto? Que las personas que bebían dos o más tazas de café al día tenían un 41% más de probabilidad de desarrollar esta enfermedad en comparación a aquellos que no tomaban esta bebida, ¿no es cierto? E incluso eran personas que no fumaban. ¿Ok? Entonces, esa noticia parecía sorprendente. El reportaje, yo me fui, hablaba de ciertos autores, yo me fui al artículo, y ahí es donde el artículo mostraba una cosa que implicaba confundir correlación con causalidad. Esos datos lo que muestran es correlación. Existe una correlación entre café y cáncer. Sí, y el artículo, el original, lo decía. el periodista no estaba mintiendo. Esto no es una fake news. ¿Ok? Pero, repito, el hecho que esté correlacionado estadísticamente que las personas que toman café tienen más frecuencia de desarrollar cáncer al pulmón, no quiere decir que una es causa de la otra. ¿Ok? ¿Por qué? Yo estuve averiguando este tema y decían lo siguiente, mira, hay otros estudios que muestran lo mismo, muestran la misma correlación, pero cuando empiezan a averiguar si existe causalidad o no, se dan cuenta de lo siguiente, dicen, mira, la conexión causal no es con café y cáncer, es cigarro y cáncer. Ustedes van a decir, pero el artículo decía que incluso se dan personas que no fuman. Claro, pero ¿qué es lo que se dieron cuenta para tratar de develar, fíjense la palabra que voy a ocupar, el mecanismo, porque la diferencia entre una mera correlación y una causalidad es que hay un mecanismo demostrado que conecta las dos variables. ¿Ok? ¿Cuál era el mecanismo que conectaba la variable café con cáncer? Era el siguiente, las personas que toman café, aunque no fumen, tienden socialmente a juntarse con personas que fuman. Salen a tomar su café, salen a fumar y los que no fuman se transforman en fumadores pasivos. ¿Ok? Por lo tanto, la razón por la cual hay una correlación entre café y cáncer es porque se conecta a través de una variable que es la variable causal que es el cigarro y esa conexión es meramente social, no es causal. No sé si me explico. Entonces, Fabián, sí. Me acuerdo que hace tiempo se tenía como el mito de que cada vez que Ricardo Arjona venía a Chile temblaba o había un terremoto. Bueno, fíjate que yo estaba dando otro caso que el más extremo de dos. Hay variables que se correlacionan por pura casualidad. En este caso esto no es pura casualidad. Aquí hay una conexión, pero es una conexión indirecta. Es lo que se llama una variable espuria. O sea, como que en el fondo la conexión es entre cigarro y cáncer y se conecta espuriamente con el café por un tema social. Lo que tú mencionas de Ricardo Arjona y terremoto, nosotros jugamos que hay una estadística que lo soporta, eso es mera casualidad. O sea, dentro de las probabilidades que dos cosas se correlacionen por puro azar, ¿no es cierto? Puede que exista eso. O sea, por ejemplo, le muestro otra. Esta aparece en una página que se llama, la página se llama algo así como correlaciones espurias, en inglés. Eje I, galardonados nobles por cada 10 millones de habitantes. Eje X, consumo de chocolate per cápita. Grado de ajuste R, 0.79, lo cual para estudios sociales es bastante bueno. Quizás para ciencias naturales no es tan bueno, pero para estudios sociales sí. Así que es lo que muestra, muestra que, fíjense, esto está en el eje X, es decir, variable independiente, causa, mientras más consumo de chocolate, efecto, más proporción de galardonados nobles tiene la población en cada país. Así uno podría interpretar este gráfico. ¿Ok? Pero este gráfico ustedes le entrega solamente correlación, no le entrega causalidad. ¿Por qué? Porque existiría una conexión causal si es que existiera un mecanismo material demostrado que precisamente nos lleve a la consecuencia inevitable que si yo consumo chocolate se gatilla una serie de mecanismos dentro del cuerpo de las personas que voy a inventar. Supongamos que el mecanismo fuese este. Yo consumo chocolate, chocolate tiene antioxidantes, los antioxidantes preservan mayormente las neuronas, además le dan mucho azúcar, eso genera que las personas comiencen a procesar más órdenes por segundo y por lo tanto las vuelve más inteligente y su inteligencia dura más tiempo en la vida y eso lleva como consecuencia necesaria que en la pirámide de genialidad exista una mayor proporción de personas geniales que se terminan ganando un premio noviembre. Si todas esas etapas que estoy diciendo del antioxidante, el efecto sobre la neurona, que el azúcar, que el procesamiento de datos, si todas esas etapas estuvieran demostradas, ahí estaríamos ante una relación causal. Y no es así. Hasta donde yo sé, no hay ninguna, ningún mecanismo demostrado que conecta estas dos variables causalmente. Esto puede ser pura casualidad, no necesariamente puede ser causal. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Se entiende más o menos, no? ¿No? O sea, por ejemplo, cuando ustedes aportan datos del cigarro, por ejemplo, cuando, les voy a aportar datos que si mi memoria no funciona bien, son datos reales. ¿Ya? Que una de cada tres personas que mueren, una de cada tres personas que fuman, mueren a causa de enfermedad relacionada con el cigarro. Ahí tiene usted un dato, es una correlación súper buena. ¿Ya? Otro dato, las personas que fuman tienen siete años menos de vida en promedio y tienen 15 años menos de vida saludable en promedio. Ese es otro dato que existe. Si es que mi memoria no me falla, pero tengo entendido que así lo leí. Ahora, esas correlaciones no son pura casualidad. ¿Por qué? Porque en el caso del cigarro se conoce la relación causal entre cigarro y esos efectos sobre la salud, sobre la vida. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, cuando ustedes fuman entra una cantidad de partículas a su cuerpo y radicales libres que atacan las proteínas, las vuelven insolubles, las proteínas empiezan a precipitar en torno de sus vasos sanguíneos, llega un punto en donde el grado de precipitación es tan grande que tapa venas o arterias, genera una trombosis y la mayoría de las personas entonces mueren por trombosis o enfermedades cardiorrespiratorias. ¿Ok? Y ese mecanismo cada una se tapa está archi-demócrata. Por lo tanto, la relación entre cigarro y los efectos sobre la salud no es pura casualidad, es causal. ¿Ok? Y también eso explica por qué esos tipos de enfermedades tienden a presentarse al final de la vida donde ya tienen una cantidad de proteínas acumuladas en su cuerpo precipitadas enormes. Es como una bomba de tiempo. ¿Estamos? Entonces, los datos ayudan, sí, pero hay que tener muy claro que no todos los datos reflejan un patrón causal. Benjamín. Profesor, vamos a ver los problemas de la inducción desde una perspectiva como la crítica que se hace desde la filosofía a la inducción. O sea, una crítica es la que estoy diciendo ahora. De hecho, esa es la principal. Esa crítica se la hizo incluso los mismos empiristas. David Hume fue el primero que dijo que una correlación de datos no implica una ley. Ese es el problema de la inducción de Hume. Esa es una crítica filosófica. Hume tenía razón. O sea, en el fondo las leyes de lo que se llama las leyes de la ciencia, ¿no es cierto? F igual M por A, no sé, cosas por el estilo, la ley de gravitación universal, no se obtienen solo desde observaciones repetitivas, o sea, desde inducciones, desde generalizaciones de la experiencia, porque desde la generación de la experiencia yo obtengo una correlación, yo no obtengo un patrón causal. ¿Ok? Entonces, esta crítica que estoy haciendo y por qué los datos hay que tratarlo con harto cuidado, es precisamente por esa crítica filosófica que hasta el día de hoy todos la siguen aceptando. ¿Ok? Distinto que ustedes presenten datos cuya conexión de variables hay un mecanismo concatenado demostrado, ahí esos datos tienen otra connotación, tienen una connotación causal, no casual ni correlación. ¿Ok? Esa es la principal crítica, no es la única, les voy a dar otra ahora, ¿ya? Pero creo que me entiendan porque me adelanté a esa crítica a razón de la pregunta que me hacía Benjamín. Creo que fue Benjamín o Fabián, no recuerdo lo mismo. Más preguntas, por favor, porque voy a ir a la segunda crítica, pero esa es una crítica, ¿ya? ¿Está más o menos claro o no? Esta crítica, repito, se llama el problema de la inducción de Hume, le llaman de hecho, el problema de la inducción de Hume. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos a esto, ¿no es cierto? Repito, estos datos son altamente correlacionados, género versus brecha, se ve en todos los países. ¿Refleja necesariamente un patrón causal? No. Estoy diciendo que no hay un patrón causal, no estoy diciendo que no existe un patrón causal, estoy diciendo que solo con estos datos ustedes no pueden concluir que la relación es causal. ¿Ok? Por eso esta justificación es insuficiente, es necesaria, sí, pero es insuficiente para concluir que la causa de la brecha es una discriminación por género. ¿Ok? Entonces estamos hablando género, causa, efecto, brecha salarial. Para yo poder establecer esa conexión como causal, yo debería tener un mecanismo demostrado. Tendría que proponer el mecanismo como una hipótesis científica, ¿Ok? Se investiga la hipótesis y luego se demuestra si ese mecanismo realmente existe en la realidad o no. ¿Ok? De hecho, lo que estábamos discutiendo en la última clase era esto, no sé si se te acuerdan. Yo les dije, miren, ahí vino usted datos. Creo que aquí habíamos quedado, ¿No? ¿Sí? Yo les dije, aquí tienen datos. Explicó los datos, ¿No es cierto? Para que los que no estuvieron lo recuerden. Este dato muestra en el eje X, ¿No es cierto? Muestra distintos rangos de trabajos semanales. ¿Ok? Las barras rojas representan el porcentaje de hombres que trabaja en ese rango. Por ejemplo, ¿Qué porcentaje de hombres trabaja de 31 a 44 horas en esta encuesta del 2017? El 13,9% ¿Ok? ¿Qué porcentaje de mujeres trabaja entre 31 a 44 horas en ese año, ¿No es cierto? En Chile, 17,1%. Entonces, yo les dije a usted, miren estos datos. ¿A quién favorece? ¿A la postura que está a favor de la tesis de que es una discriminación por género la causa de la brecha salarial? ¿O al otro grupo que está en contra de esa tesis? ¿Cómo lo ven? A ver si lo recuerdan, porque hasta ahí llegamos a una breve discusión. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Porque necesito escuchar sus comentarios porque de esto va a surgir la otra crítica que es filosófica también, ¿No es cierto? Al problema de justificar solo con datos. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Usted usaría estos datos a favor o en contra de la tesis? A ver, díganme. Repito, a favor o en contra de la tesis de la discriminación por género como causante de la brecha. Sherry dice en contra. ¿Por qué en contra? Aquí no hay una respuesta correcta, incorrecta, se puede aclarar para ambos opciones. ¿Por qué en contra? Sherry. ¿Por qué en contra? Ya, fíjese lo que hace Sherry en el chat, dice, ella lo toma en contra porque dice, las mujeres ganan menos porque trabajan menos. O sea, ¿Qué es lo que muestra en los gráficos? ¿No es cierto? Y ahí, si no te interpreto bien Sherry y me corriges, en los intervalos de trabajo semanales de menos horas de dedicación a la semana, que serían estos tres, ¿No es cierto? Hay más mujeres que hombres. ¿Ok? En cambio, voy a cambiar el color, ¿No es cierto? Porque entiendo que por ahí va el argumento de Sherry. En cambio, si uno se va en la zona donde más horas semanales se trabaja, ahí hay más hombres que mujeres. Entonces Sherry, al ver esos datos, dice, bueno, entonces, estaría en contra de la tesis que esto es una discriminación por género, en el fondo, ganan menos las mujeres porque trabajan menos horas. Aquí Fabián dice, pero podrían trabajar menos porque es más difícil conseguir trabajo por la discriminación. Seguimos en un punto cero con esta evidencia. Es que a ese punto quería llegar, fíjense. Sherry toma los datos y lo interpreta como que esto es evidencia de que trabajan menos, ergo, por conclusión, no hay discriminación por género, es una decisión de trabajar menos. Fabián toma los mismos datos, los mismos datos y dicen, él lo interpreta como que, en el fondo, las mujeres trabajan menos porque les es más difícil conseguir trabajo. En el fondo, a ver si te entiendes bien, Fabián, porque aquí son palabras que tú no dices, pero para tratar de completar el panorama, tú estás diciendo, en el fondo, las mujeres trabajan menos horas porque les dan menos horas de trabajo, no porque quieran trabajar menos. No sé si así lo estás viendo. A ver, aquí dice, así es, y pones un cien de interrogación, aquí me pierdo un poco, Fabián, y pones un cien de interrogación porque... Sí, que efectivamente así es. A eso me refería. Así lo interpretas tú. Sí. Ya, súper. Fíjense, el mismo dato, los mismos datos, interpretados de manera distinta. ¿Se fijan? Eso que estamos haciendo ahora refleja una fortaleza y una debilidad de los datos. Estos datos son importantes para el debate, por supuesto. O sea, las horas trabajadas tienen mucho que ver con que si apoyamos o no la tesis. Pero, también, y esto es una cuestión filosófica, que si ustedes se van a los manuales de filosofía y de la ciencia, dicen en el fondo el concepto de datos duros no existe. No existe el dato duro. Todo dato es interpretado desde un marco conceptual. Aquí igual se podrían agregar otros datos, así como si son las mujeres si tienen familia, si tienen hijos, cuántos hijos tienen, si los hombres están casados, no están casados, si tienen hijos, están divorciados. Siguen, solo siguen acompañados. Porque igual al momento de que las personas entran a una entrevista de trabajo, les preguntan derechamente cuáles son sus responsabilidades. Y si tienen muchas responsabilidades, claramente le van a decir como, ah, no te pueden montar una carga laboral tan alta porque tú no vas a poder ser competente para llevarla a cabo. Ya, lo que acabas de decir, Montserrat creo que habló, ¿no es cierto? Claro, o sea, efectivamente, los datos, los datos tienen, bueno, estamos nombrando ya. Los datos tienen varias fortalezas y debilidades. Lo bueno de los datos es que la cantidad de datos que yo puedo aportar y la cantidad de variables que pueden abarcar los datos es enorme. Yo puedo medir variables como decía Montserrat respecto de familiares, de edad, estado de salud, ¿no es cierto? Y todo eso, por supuesto que son dimensiones del problema que hay que considerar para poder concluir si es que realmente obedece a un tema de discriminación por género o no. Pero esa fortaleza que tienen los datos que me permiten ir a la realidad y ver cómo se comportan las variables del problema tiene la misma debilidad que ustedes están viendo. O sea, la primera es que yo no puedo establecer un patrón causal desde solamente datos, a pesar que esto aporta mucho a la discusión. Lo segundo es que toda sistematización de datos, como los gráficos que les he mostrado, siempre reduce los datos a algunas variables. Yo no puedo tener una sistematización gráfica de datos con todas las variables del problema. Yo tengo que fijarme en dos o tres variables. Entonces, todo dato reduccionista, o sea, reduce el problema a un par de variables. Y nosotros sabemos que el problema tiene varias variables. Y por lo mismo, como decía Monserrat, uno tiene que empezar a seguir escarbando datos que tome otras variables para ir evaluando, fíjense. Además de otras variables del problema, ir evaluando si las interpretaciones de los mismos datos que estoy haciendo tienen lógica o no. Porque aquí se hicieron dos interpretaciones las cuales tienen lógica, pero no son incompatibles entre ellas. ¿Ok? Y respecto a las más variables, aquí tienen más variables. Miren, aquí hay una variable. Tomando un poco los comentarios que se llamamos Monserrat, pero no en las variables que se referían, sino que tomé otra variable. Fíjense, ¿cuál es la variable? Se desagregaron las brechas. Es decir, en vez de hablar de una brecha agregada, hombres versus mujeres, se evaluó cómo era la brecha salarial hombres versus mujeres, pero separando a las personas que trabajan asalariadamente. Es decir, tienen un contrato y un empleador. Por ejemplo, sería el caso mío, ¿no es cierto? Yo mi empleador es la Católica del Paraíso, ¿no es cierto? Y se separó de los empleadores y trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, las personas que tienen una pyme, en el fondo son su propio jefe y tienen su propio capital y su propio sistema de trabajo. O sea, no son asalariados. En la línea roja representaría el total, o sea, agregando los dos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que muestran los datos? Voy a describir los datos, no los voy a interpretar, voy a hacer que ustedes los interpreten. ¿Qué describen los datos? No hay una interpretación acá. que la brecha salarial de hombres versus mujeres es más alta para el grupo de trabajadores por cuenta propia, que sería la línea celeste azul, ¿no es cierto? Comparado con los trabajadores asalariados. En ambos existe brecha en contra de la mujer, ¿no es cierto? Pero la brecha es más alta, claramente, ¿no es cierto? En los trabajadores por cuenta propia. Ahí tenemos otra dimensión del problema. Ahora, con una mano en el corazón, ¿cómo interpretan estos datos? A favor o en contra de la moción de que este es un ejemplo de discriminación por gente. Déjame. A favor, porque al final, por ejemplo, como dijo mi compañera antes, un hombre soltero, joven, puede tener muchas más capacidades de invertir, como, de, de dar su tiempo en un proyecto, que una mujer con hijos y con muchas más preocupaciones. Ya, ahí tienen ustedes una interpretación, ¿se fijan? Es una interpretación. ¿Se entendió la interpretación? Yo la entendí, no sé si todas la entendieron. Sí, igual, esto se puede dar, esta brecha se podría dar por el nivel de capital al cual pueden acceder. Puede ser que hay una brecha mayor en los trabajadores independientes porque son muy diferentes al tipo de trabajo al que van a acceder. O sea, nos vemos tener una pyme que venda zapatos, que traiga zapatos del extranjero, a una pyme que traiga accesorios como aro y lecería, qué sé yo. Muy por el contrario, la gente que asalariaba como normalmente, hay un rango en el cual se van moviendo los sueldos a los que pueden acceder. Pues igual, quizás por eso se da como tanta la diferencia entre los dos. Interesante, aquí se han dado dos interpretaciones para apoyar que estos datos, para tomar estos datos a favor de la tesis y la discriminación. Fíjense, son dos interpretaciones distintas, pero ambas a favor de la discriminación por género. Puede ser hasta complementaria ambas, por lo que ustedes dijeron en ambos casos, no los veo que sean incompatibles ante interpretaciones, ambas interpretaciones. Ahora, fíjense, dado que no salió ustedes, yo el trabajo es decir, ¿y cómo interpretaría yo esto en contra de la tesis? Yo les podría decir, mira, esto es prueba que la brecha no es discriminación por género. ¿Por qué? Porque en el caso de los empleadores y trabajadores por cuenta propia, no tienen jefes que los discriminen. No tienen grandes capitalistas que los discriminen para acceder a mayor sueldo. Son su propio jefes. ¿Ok? Y por lo tanto, el hecho que existe una brecha mayor de hombres versus mujeres en los trabajadores por cuenta propia, es precisamente, no creo esto, pero tengo que hacerlo así, ¿no es cierto? Es precisamente muestra que, en el fondo, cuando las mujeres tienen libertad absoluta, trabajan menos. Por eso hay brecha mayor. Sería una interpretación para tomarlo esto como contrario. ¿Ok? Entonces, los datos, contrario a lo que cree la gente, los datos, no existe esta cuestión, o sea, existe, sí, existe que un dato sea absolutamente concluyente en torno a una tesis, eso se da, pero se da con muy poca frecuencia. En temas complejos, rara vez existe la evidencia directa concluyente. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo un caso, ¿en qué caso que no tiene que ver con debate? ¿No es cierto? ¿En qué caso un dato sería concluyente para decir esto sí, esto no? Es cuando la evidencia es directa. Imagínense esto, que existe un crimen, ¿no es cierto? Existe un cuerpo ahí, ¿no es cierto? Y está la pregunta, ¿quién lo mató? Hay una persona sospechosa, y hay gente que se inclina que esta persona sospechosa es la culpable, hay gente que se inclina que esta persona sospechosa no es la culpable. Yo podría tomar datos e interpretarlos para decir que es culpable o inocente. Yo podría decir, mira, tengo el dato que esta persona tiene cinco arrestos por violencia antes. Entonces uno diría, esos son datos que apoyarían la tesis que es culpable, porque en el fondo tiene un comportamiento violento demostrado, y por lo tanto no es ilógico pensar que esta persona es la que mató a la, mató a esta, a esta otra. Yo podría decir, sí, pero esta persona es activista, religioso, y ha salvado a mucha gente de la calle, entonces se demuestra que tuvo un comportamiento en el pasado, pero ahora se ha reformado, miren, tengo otros datos. Podría mostrar la misma discusión, tener datos e interpretarlos, y cada quien lo va a interpretar a su pinta. Ahora, ¿cuál sería la evidencia concluyente? Un video. Yo tengo un video de esta persona enterrándole el cuchillo a la otra, y ahí no hay nada que discutir. Ese sería uno de los pocos casos donde existe una evidencia directa, directa, y no hay nada que discutir. Pero para un problema complejo como este que habla de discriminación, la discriminación no se ve directamente, uno ve como observaciones o mediciones que se conectan indirectamente como si esta discriminación existiera, no hay ningún cúmulo de evidencia que a ustedes les permita zanjar el tema de uno. No sé si me entiende el lío. Claro, se le agregamos la complejidad que está dando Alessandro, ¿no es cierto? Que además empiezan a circular datos falsos, pucha, ahí ya entramos en una nebulosa aún más compleja. Entonces, ¿cuál es la debilidad para formalizarlo en general? David Valder devolverme, no existe dato bruto, todo dato es interpretado, o sea, todo dato, es una, alguien que me preguntó las debilidades desde la filosofía de la ciencia que le ven a justificar solo con datos, ¿no es cierto? Es que todo dato tiene una carga epistémica, o sea, todo dato está cargado de un marco teórico. Quien tenga un marco teórico sustentado en una visión de discriminación hacia las minorías va a interpretar esos datos, o no, no minorías, las mujeres no son minorías, a clases oprimidas, va a tender a interpretar los datos desde esa carga epistémica que tiene en su cabeza, ¿ok? Y por el contrario, las personas que ven que tienen en su cabeza que estamos en una sociedad libre, igualitaria, va a interpretar los datos como bajo esa visión, ¿ok? Entonces, la inducción nunca es lógicamente válida, o sea, refleja tendencias, aporta al debate, pero por sí sola no, consultas, comentarios, siempre la evidencia es incompleta, el tema es complejo, siempre la evidencia es incompleta, todos opinamos sobre la base de evidencia incompleta, lo importante es que sea lo menos incompleta posible, consultas, comentarios, ¿qué es lo que comentario? ¿Algún comentario? ¿Qué es lo que comentario? Mira, entonces, ¿qué hacemos? Pareciera que ante esto, oye, cualquier cosa que yo haga, tanto justificación deductiva, ¿no es cierto? como justificación inductiva, pareciera que ambas son insuficientes, ¿no es cierto? Miren, les voy a dar aquí una ayuda visual, de muy solo, no sé, se me perdió la diapos que les quería mostrar, aquí, les voy a dar una pequeña ayuda, ¿ya? Para que vean que este panorama que pareciera así como súper pesimista y que en el fondo no hay nada que zanjar, en realidad uno puede zanjar algunas cosas. Ya. Cuando la gente, cuando en ciencia, por ejemplo, uno tiende a decir, está demostrado que el cigarro hace mal, ¿no es cierto? Porque esa afirmación tiene tanta credibilidad dentro de la ciencia. Tiene credibilidad porque en el fondo lo que se hace científicamente es apelar a las dos formas de justificar de forma simultánea. ¿Ok? Y ahí se genera una especie de gráfico bidimensional donde yo puedo separar las afirmaciones en cuatro tipos. ¿Ok? Explico el gráfico bidimensional. Existen proposiciones o afirmaciones que tienen muchas evidencias a su favor. ¿Ok? Por lo tanto, en el eje Y vamos a hablar proposiciones con evidencia y mientras más arriba más evidencia, ¿no es cierto? Y mientras más abajo menos evidencia. ¿Ok? Y existen proposiciones que tienen una justificación más, voy a ponerla aquí para que no la confundan, racional o deductiva. ¿Ok? Entonces vamos a poner en el eje X hacia la derecha las proposiciones, las creencias, las opiniones que tienen mucha justificación racional deductiva. Si hacemos esa división nos generan cuatro cuadrantes. Cuadrante número uno. Aquellas proposiciones que no tienen evidencias ni justificación. O sea, no hay ninguna forma de justificarla. No hay datos que le favorezcan ni hay unas premisas racionales que las sustenten. ¿Ok? Premisas creíbles que las sustenten racionalmente. ¿Ok? Ese tipo de proposiciones u opiniones se le llama creencias falsas o creencias increíbles o a algunos le llaman especulaciones. ¿No es cierto? O sea, está basado solamente en cuestiones emocionales. Aquí no aparecen las emociones. Uno podría decir yo creo esto porque me hace feliz. No es ni no hay ni evidencia ni racionalidad en eso. Perfecto. Como quieran ver. ¿No es cierto? Eso obviamente es la clase de justificación que nosotros no queremos hacer. O sea, porque si ustedes opinan sin evidencias y sin premisas aceptadas que sustenten sus opiniones ustedes están opinando sobre la como dice el dicho ustedes están opinando mirándose al ombligo. Se miran a sí mismos. Lo que siente su cuerpo lo que lo hace ser feliz lo que le da sentido de pertenencia pero no tiene que ver con una justificación científica. Están las afirmaciones o las opiniones o las proposiciones que no tienen evidencias pero sí hay premisas muy fuertes que las apoyan. ¿Ok? Eso se llama como yo les mencioné creencias u opiniones plausibles. Por ejemplo la idea de que puede existir vida en otro planeta es una creencia o una opinión plausible. ¿Por qué? Porque en base a las premisas que nos entrega la ciencia tiene sentido pensar que así como surgió la vida en este planeta puede surgir en otro. ¿Tenemos una evidencia de eso? Ninguna. Cero. No hay ninguna evidencia de vida en otro planeta. Pero sí tiene racionalidad. ¿Ok? Están las creencias que no tienen justicia no tienen justificación racional pero sí tienen muchos datos que lo apoyan. ¿Ok? Es como me cuesta decir un ejemplo que no sea ofensivo la mayoría de los ejemplos son súper ofensivos cuando uno nos referimos a personas o sea decir mira disculpen les pido mil disculpas no se me ocurre otro ejemplo les pido mil disculpas si alguien pertenece a alguno de estos grupos que había mencionado pero los prejuicios se sustentan en eso o sea por ejemplo decir mira yo no sé quién eres no te conozco no sé quién eres tú pero tú perteneces a este grupo y yo sé o en mi vida me ha tocado enfrentar a gente de ese grupo y siempre cumplen con estos adjetivos calificativos son deshonestos ladrones entonces yo justifico mi creencia que tú me vas a hacer lo mismo porque perteneces a un grupo que a mí me ha tocado pasar muy mal los momentos para no nombrar ningún grupo en particular ¿ya? prefiero no nombrar ningún grupo en particular o sea cuando ustedes se basan solamente en datos que a ustedes le ha tocado observar o medir y para eso ustedes generalizan bueno esa es una creencia casual o una inducción si quieren llamarla así una inducción ¿ok? dime cuando te juntas y te diré ah buen ejemplo claro o sea mira esta persona se junta con puro con puro no sé con puro ladrón debe ser ladrón ¿se fijan? y entonces no digo que esa opinión no tiene ningún sustento tiene un sustento en datos pero son datos tipo evidencia o sea no hay una justificación racional ¿ok? lo que uno aspira en un debate es lo que se llaman los saberes ¿cuáles son los saberes? son aquellas proposiciones creencias u opiniones que tienen justificación basada en muchas y las mejores evidencias posibles y tienen una base racional es decir premisas generales aceptadas que son coherentes con esa opinión y cuando junto las dos cosas estamos hablando y yo puedo decir mira yo sé que fumar hace mal yo sé no solo lo creo lo sé hay un cúmulo de evidencia enorme y además tiene una justificación racional sobre la base premisa de la ciencia que me llegan a concluir por ambas días que eso yo lo sé debe ser verdad por lo tanto no tiene sentido para mí opinar distinto respecto al tema de la ciencia ¿ok? consultas comentarios entonces ustedes tienen que hacer las dos cosas en el debate y que vamos a ir preparando ustedes tienen que hacer las dos cosas tienen que presentar la mejor justificación empírica posible y la mejor justificación racional posible para su postura respecto al tema ambas cosas ¿ok? estos filtros no son perfectos o sea el filtro de la evidencia y el filtro de la racionalidad son filtros que funcionan de forma independiente pero aplicarlos los dos juntos obviamente que va a ser menos probable que ustedes defiendan opiniones que en la realidad son erradas ¿ok? pero no son infalibles porque hay temas suficientemente complejos como para que las evidencias son muy tibias las premisas con las cuales se pueden defender son muchas y por eso son temas controversiales ¿ok? pero aplicando estos filtros hay temas que se han zanjado o sea ya nadie anda discutiendo hoy en día racionalmente y científicamente si la tierra es plana o esférica eso ya no se discute científicamente se discute no científicamente estamos claros ¿ya? hoy en día nadie discute que las enfermedades muchas de ellas son causadas por parásito o por agente externo a tu cuerpo eso ya no es controversial porque han superado estos filtros hay temas que todavía los filtros están funcionando y son controversiales ¿ya? y además que se mezclan con temas morales que hace más compleja la situación ¿ya? eso por favor consultas comentarios antes de de continuar ¿sí? ¿no? ¿más o menos? están callados me preocupan no sé si me están entendiendo yo al menos sí le estoy siguiendo el hilo profesor ya vale gracias por decirme porque si no estoy como medio preocupado ¿bien? bien entonces lo que vamos a ver en los minutos que quedan ¿no es cierto? a ver voy a saltar un poco el orden del programa porque en el programa yo iba a ver falacias lógicas hoy en día pero voy a dejar falacias lógicas para la próxima semana voy a centrarme un poco en analizar algunos ejemplos de debate ¿ok? como cuando yo voy a debatir armo un caso tanto desde premisas como desde datos ¿ok? y quiero escuchar sus comentarios por lo pronto yo les voy a mostrar lo que vamos a tocar en esta parte del debate insisto los debates nosotros no los vamos a reducir solo a la argumentación científica también vamos a agregar temas que en el segundo bloque cuando venga el profesor Jorge Ruiz ¿no es cierto? vamos a agregar temas de dialéctica de negociación de persuasión ¿no es cierto? pero en este bloque solamente argumentación científica entonces lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con cómo uno prepara un debate para científicamente hablando ¿ya? yo a ustedes les subí dos documentos les subí un formato de ensayo para preparar el debate ¿ok? y además una rúbrica con la cual vamos a evaluar el mismo debate como también el ensayo ¿por qué? porque recuerden que en este primer bloque el bloque de debate argumental va a estar constituido de dos notas la nota del debate pero también la nota de un ensayo que les voy a pedir que me manden respecto al tema que les va a tocar ¿ok? pero en general lo que uno tiene que hacer cuando va a debatir en términos argumentales es lo siguiente y aquí esto sí es estratégico ¿ok? cuando ustedes vayan a debatir como los temas que uno aborda los que son controversiales tienen demasiadas dimensiones son demasiadas las variables son demasiados los contenidos que uno tendría que abordar uno tiene que presentar su justificación sus premisas y sus datos ¿no es cierto? pero en las dimensiones que a ustedes les convenga ¿ok? lo primero que ustedes tienen que tener presente es que nunca se refieran a todas las premisas o a todos los datos de todas las variables que involucran el problema esa cuestión es abrumante para cualquier persona por lo tanto ustedes tienen que tener muy claro de decir mira el problema tiene estas aristas digamos siete aristas yo voy a presentar mi alegato en estas tres ¿por qué en estas tres? porque en estas tres mi postura está muy común ¿ok? hay dimensiones del problema que van a en la cual una postura a favor va a estar más cómoda que la otra y la otra va a estar a la defensiva ¿no es cierto? y por eso es importante ver estratégicamente en qué dimensiones voy a presentar mi justificación no hay que hacerlo en todas y para que me entiendan les voy a poner un ejemplo vamos a tocar un ejemplo fíjense la pregunta la pregunta que vamos a ver en el video que está ahí ¿no es cierto? tiene que ver con lo siguiente si ustedes consideran que el islam es una religión pacífica esa es la pregunta ¿ok? entonces fíjense lo siguiente ¿se entiende la pregunta? ¿es el islam una religión pacífica? ¿por qué esa pregunta existe hoy en día? porque hay un contexto ¿no es cierto? ¿cuál es el contexto? el contexto probablemente ustedes no lo vivieron porque en esa época ustedes ni nacían probablemente hay un contexto de una serie de atentados dentro de los cuales el atentado que más se recuerda a nivel social al menos a nivel mundo occidental el atentado de las torres gemelas ¿no es cierto? no es el único atentado no había muchos otros y en ese atentado las personas que se robaron tres aviones y lo estrellaron contra dos edificios y contra el pentágono son personas que aducían razones religiosas o sea como que están en una guerra santa contra Estados Unidos algo así era el contexto entonces como este atentado y algunos otros lo digo que todos pero algunos otros estaban relacionados con personas que profesaban esa religión ¿no es cierto? bueno surgió la pregunta si efectivamente hay algo inherentemente violento en esa religión ¿ok? entonces la pregunta es ¿es el Islam una religión de Pásco? pregunta nombrenme ¿qué dimensiones tiene el problema? o sea ¿cuáles son los contenidos o variables que tienen el problema que habría que presentarlo en este debate? ¿qué creen ustedes? a ver a ver si entienden la complejidad del problema ¿qué dimensiones del problema ustedes pondrían? Fabi religiosa social política y económica al menos se me ocurren nombraste cuatro inmediatamente ¿cierto? religión social política y económica ok fíjense por ejemplo en el tema religioso por ejemplo puede aparecer el tema de los la escritura ¿no es cierto? el Corán ¿qué dice el Corán? en el tema social puede aparecer por ejemplo el tema de la ley Sharia ¿no es cierto? que es una ley los estados islámicos algunos la tienen ¿no es cierto? que es una ley basada en interpretaciones religiosas la cual para una visión occidental se ven leyes bastante severas para contra las mujeres y las minorías sexuales ¿ok? se ven bastante severas hay algunas que son hasta penas de muerte por algunas cosas que en occidente ni siquiera se consideran falta ¿ok? entonces está el tema económico y no me acuerdo cuándo ¿cierto? pero fíjense sí dígame si están de acuerdo conmigo el tema social yo creo ustedes si no están en contra me lo dicen y lo discutimos ¿no es cierto? yo creo que el tema social asociado a este tema a la ley Sharia ¿no es cierto? claramente es un tema que desde mi punto de vista la gente que está en contra de la idea a favor de la idea que el islam es pacífico ¿no es cierto? el tema social probablemente nos va a poner medio incómodos a las personas que van a estar a favor de que el islam es una religión pacífica el tema cultural el tema cultural bueno ahí mira hay que ser bien preciso porque yo tiendo a confundir el tema cultural con el tema social ya no sé si con el tema cultural te refiero a otras cosas que no sean solamente la ley Sharia es que la forma de vida igual tiene que ver cómo ellos se desenvuelven con su entorno que claramente va a chocar con nosotros ya ya cómo se desenvuelve por ejemplo cómo se desenvuelve el sistema educativo por ejemplo donde separan el hombre y la mujer y la piscina no sé cosas por el estilo claro esos temas claramente tendrían incómodo a las personas que abogan por las desis a favor de que el islam es una religión pacífica no serían temas en los cuales deberían presentar su alegato este grupo los que están en contra sí deberían sentarse en esos temas Benjamín tú tenías levantar la mano porque ahora estás hablando mi pregunta era si es válido criticar al islam desde un punto de vista de su sociedad considerándonos gente de occidente o sea yo no puedo yo no puedo jugar a los a la gente del islam basándome en mis tratados de los derechos humanos que ellos probablemente ni siquiera saben que existen entonces como yo lo jugo desde mis normas morales que ellos no tienen o sea según nosotros si deberían seguirla pero es válido asumir eso que según nuestras propias convenciones occidentales ellos deben decidirla mira voy a transformar lo que tú estás planteando tú estás planteando una pregunta ¿cierto? pero es una pregunta que en el marco del debate es válida presentar yo lo que lo que estoy planteando y tomando lo que tú estás diciendo es cómo transformar esa pregunta en una dimensión clara por ejemplo lo que tú estás planteando es un punto súper fuerte creo yo a favor de las personas que defienden que el islam es una religión pacífica desde qué punto de vista es decir el tema de la libertad y el respeto por las culturas distintas yo creo que claramente esa dimensión claro claramente esa dimensión de que toda cultura tiene derecho a ser respetada ¿no es cierto? y que no tenemos derecho a juzgarla desde nuestra como visión porque son como visión distintas ese es un punto que yo creo de las personas que están defendiendo al islam por una religión pacífica están súper cómodos de posicionarse ¿ok? déjame sí dale o por ejemplo lo que yo le decía que lo interrumpí perdón era lo de la desde la misma concepción de paz nosotros estamos juzgando si la religión islámica es pacífica desde nuestro mismo significado de lo que significa la paz porque nosotros acá en Chile no entendemos paz por lo mismo que se entiende en China o en Norcorea o en el islam claro pero el tema de la paz yo creo que igual pone como en la vista independiente que tiene forma de responder como las que dices tú pero centrarse en qué sociedad es más pacífica como se entiende en general la paz que hay menos atentado hay más respeto por los derechos individuales etcétera claro esa es una cuestión que si no es cierto se puede responder pero van a estar a la defensiva eso me refiero las personas que están a favor de la tesis de que el inágeno es pacífico en ese tema van a estar a la defensiva no sé si me explico no digo que no pueden decir nada digo que van a estar a la defensiva un poco lo que hiciste tú o sea van a estar a la defensiva diciendo sí pero es que el concepto de paz no es el mismo para todos eso es estar a la defensiva entonces en esa dimensión yo no recomendaría a la gente que quiere abogar por la tesis a favor de que el inágeno es pacífico que se centre en eso es Montserrat como que no podríamos entonces hablar de los derechos humanos porque ellos estarían de alguna forma fuera de algunos de ellos y también les incomodaría al menos como que les dijeran eso como que al final yo encuentro que todo el planeta más allá de todos tener como culturas distintas y estar situados en lugares distintos todos nos deberíamos regir con las mismas reglas no sé si sociales pero pero un respeto mínimo no sé por los derechos humanos claro lo que tú estás diciendo hay una pregunta implícita que para efecto de lo que estoy discutiendo yo no la voy a responder porque no es necesario responderla tenemos que respetar todos los derechos humanos esa es una pregunta de debate ahora que por sí sola es un debate lo que sí estoy diciendo es que para efecto de armar un caso tú no necesitas responder a esa pregunta tú necesitas marcar el tema o sea marcar la dimensión entonces la dimensión de los derechos humanos tiene que ver con el debate la respuesta es sí tiene que ver con el debate ¿a quién va a poner incómodo esa dimensión? ¿a los que están a favor o en contra de la tesis que el Islam no realiza un pacífico? desde mi punto de vista claramente van a estar más cómodas las personas que están en contra que el Islam no realiza un pacífico esas personas van a estar súper cómodas con ese tema y los islamistas a favor de que el Islam pacífico van a estar a la defensiva ¿ok? entonces hay que elegir bien las dimensiones del problema con la cual uno arma su legato inicio ¿ok? no sé si con eso respondo tu pregunta en parte porque la pregunta es si todas las civilizaciones deberíamos seguir los derechos humanos esa es una pregunta que por sí es un debate aparte déjame si yo tenía otra pregunta que era con respecto a los derechos humanos y con respecto a lo de GEDEL porque GEDEL desarma la validez de la de la deducción lógica en base a la como a que cada uno tiene su esquema lógico propio y y que respeta su propia acción entonces no sé pues si yo sigo la lógica formal me dice que el principio de una contradicción se respeta pero si yo sigo otra lógica no sé por la cuántica te dicen que el principio de una contradicción si se puede dar y es perfectamente válido esos axiomas que se dan matemáticamente en la lógica no se pueden dar socialmente en los derechos humanos o sea los derechos humanos no podrían ser una forma de nosotros axiomatizar lo que es válido las conductas que sí podemos hacer y las que no y probablemente nosotros seguimos un sistema lógico social o sea los derechos humanos diferente a un sistema lógico como lo lo islamista lo islamista o lo o lo socialista en los países como Corea del Norte entonces seguimos seguimos esquemas lógicos como estructuras lógicas diferentes cada uno tiene su propia lógica de entender el mundo ya yo hiciste como dos dos preguntas implícitas voy a partir por la última ciertamente o sea cada sociedad tiene sus premisas con las cuales interpretan su realidad en lo que se llama sus respectivas como visiones o paradigmas ciertamente que nosotros en la sociedad occidental las premisas de la libertad individual son súper fuertes que vienen por revolución francesa la separación iglesia-estado por ejemplo en la sociedad occidental es una acción que eso es bueno es una acción pero que nadie lo discute hoy en día y probablemente en la sociedad oriental eso no es tan claro por eso existe la ley charía porque ahí la separación iglesia-estado o religión-estado no es tan clara por eso hay leyes religiosas en algunos de estos países ¿ok? ahora lo importante y lo otro que tú mencionaste es bueno nosotros seguimos una lógica pero ellos siguen otra ya pero aquí viene el tema y aquí pueden ponerme medio absolutista disculpen pero como este curso se llama lógica y argumentación científica en ciencia el principio no contradicción sí se reencuentra la teoría cuántica no va en contra del principio no contradicción va en contra del determinismo mecanicista eso sí es cierto pero no quiere decir que una cosa puede ser y no ser a la vez de hecho por ejemplo ese eterno ejemplo que el gato de Skrodinger que está vivo muerto a la vez precisamente es una forma de demostrar cómo se interpretó mal la mecánica cuántica no es que los gatos pueden estar vivos y muertos a la vez entonces dentro de lo que es la lógica científica claro la lógica aristotélica es la que rige la lógica científica por el contrario como ustedes se van qué forma de argumentar no científica existe son precisamente las que partieron de la negar el principio no contradicción que son las visiones dialécticas de Hegel que después se extrapolaron para cómo se llama este doctor que es bien famoso que escribió ese ser y tiempo de Heidegger esas lógicas son otras lógicas estamos claros pero no son científicas la ciencia no se basa en esas lógicas tienen su fortaleza para ver otras cosas sí para interpretar la historia para por ejemplo la dialéctica en parte se basa un poco en eso de violar un poco el principio no de contradicción entendiendo que una cosa puede ser o no ser a la vez o una cosa es lo que no es a la vez y te sirve un poco para persuadir y argumentar pero lo que es la lógica científica la lógica aristotélica y por eso la ciencia se dice que su lenguaje es proposicional en la que la lleva Benjamín sí pero volviendo como a la cuántica por ejemplo en el gato evidentemente como que no están a la vez porque están en la superposición primero ahí se supone que está la cuestión como el doble estado no es que sea las dos cosas al mismo tiempo en la realidad no al menos entendemos pero por ejemplo en el caso de la doble rendija se comporta un átomo se comporta de una cierta manera y también se comporta de otra cierta manera no a la vez porque es imposible que se comporte a la vez pero se está comportando de las dos maneras no claro o sea pero ese que tú mencionas que es válido para fotón y electrón ¿no es cierto? no quiere decir que te está diciendo que un fotón puede ser un fotón y no ser un fotón a la vez te está diciendo que un fotón o un electrón tiene propiedades de onda y de partícula así como tú tienes propiedades de niño y adulto no sé si me explico o sea en el fondo una partícula tiene más propiedades que la que uno la reduce al sentido común en el sentido común uno piensa que todo tiene forma partícula y listo pero te fijas pero eso no viola al principio una contradicción y no viola la lógica de hecho la forma de calcular esto es lógico-deductivo o sea los tipos toman ecuaciones matemáticas aplican la lógica aristotélica a la matemática y con eso predicen cosas entonces por eso lo que yo les decía que la lógica científica es súper aburrida según usted pero tiene su efectividad para temas materiales para temas materiales no sé si con eso respondo en parte porque el tema es terriblemente amplio al menos yo quedé bien ahí con la respuesta muchas gracias miren los minutos que quedan voy a presentarle el alegato inicial tomé como ejemplo un caso de un tipo que para mí es un maestro del debate ¿ya? le demos un segundo ¿saben qué? no sé qué día no me pasa que no puedo salirme de esto ya aquí de todas maneras estoy como medio corto de tiempo ¿ya? pero por lo que alcancemos en estos dos minutos asalaamu alaikum lovely to see you all here tonight we are having a very entertaining night are we not with some very interesting things being said from the other side of the house tonight let me begin by saying as a muslim as a represent voy a acertar un poco para ir al medio del asunto porque está acá que no haya renaissance no haya reformación en Europa aquí ojo aquí esta persona es la traducción automática así que no es muy buena voy a partir de minuto dos que no haya traducción de judeo-christian people de Europa en fact Daniel David Levering el autor de la política el historiador y autor de la cruz people point out that there would be no renaissance there would be no reformation in Europe without the role played by Ibn Sina and Ibn Rushd and some of the great muslim theologians philosopher scientists in bringing Greek text to Europe as for this being our university I will leave that which indeed it is of course I didn't say in that piece that it was caused by the religion of Islam in fact modern antisemitism in the Middle East was imported from finished the sentence judeo-christian Europe where I believe some certainly bad things happen to the Jewish people in fact Tom Friedman Jewish American columnist in the New York Times told me in this very chamber last week that he believed had muslims been running Europe in the 1940s 6 million extra Jews would still be alive today so I'm not going to take lessons in antisemitism from someone who's here to defend the judeo-christian values of a continent that murdered 6 million Jews moving swiftly vamos a continuar analizando este debate más adelante pero por razones de tiempo en estos pocos segundos que es lo que hace esta persona levanta un tema levanta mucho más en el video se los voy a subir levanta el tema de que según según él dice las personas que están en contra del Islam como que fuese violente y todo o sea hay que entender que la sociedad occidental se levantó sobre la base de los valores judeo-christianos y que es lo que hicieron los valores judeo-christianos según él o sea son los campeones del antisemitismo y de ahí surgió ya sea la persecución a los judíos que viene desde el cristianismo según él viene a ser la historia correcta entonces él decía oye si vamos a estar hablando de cuestiones violentas o sea no me vengan a dar lecciones quienes dicen que el Islam es una religión violenta y que el occidente es pacífico porque tiene valores judeo-christianos cuando tú ves la historia son los valores judeo-christianos o los movimientos judeo-christianos los cristianos sobre todo los que tienen ninguna lección de paz que darle al Islam ¿se fijan? lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero quitarle el tiempo de almuerzo vamos a seguir revisando el debate más adelante solamente quería cerrar con que este tipo eligió una dimensión el antisemitismo y ahí el Islam está muy bien posicionado respecto a la sociedad occidental que es judeo-christianos ¿ok? vamos a seguir viendo más el debate ¿sí? me faltó tiempo pero no hay problema ¿consultas? ¿comentarios? profesor yo le quería decir una pregunta pero igual es media fuera de tema no sé si ya me lo voy a parar de grabar y quien quiere retirarse ya lo puede hacer ya sé que no no no